Siete principios que van a permitir al guía de turismo comenzar a tener resultados prósperos. Mirá, el principio número uno, debes tener una relación empática con operadores turísticos, sea coordinadores, sea mesa operativa, con tus conductores y con tus pasajeros sobre todo. Principio número dos, debes gestionar de manera eficaz el tiempo, tanto para guiar, tanto para las paradas y tanto para darle momento de esparcimiento a tus pasajeros. Tipio número tres, autoconocimiento. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus facilidades para guiar? Número cuatro, necesitas un speech que responda a tus facilidades o fortalezas y que responda al tipo de público. Cinco, sosiego ante todo tipo de adversidades, sean quejas, sean reclamos, sean sugerencias, sean incidentes o sean accidentes. Seis, precisamos contar con una alta autoestima para poder guiar. Y número siete, liderazgo. Desde el fin del mundo, un comienzo de todo, te deseo éxitos en tus guiadas.